La creencia generalizada de que cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos hablando exclusivamente de violencia en la pareja y no se están visibilizando otros tipos de violencia. Sin duda este hecho tiene que ver con la ley integral contra la violencia de género, con la conceptualización que hace la ley integral, que pese a que hace una conceptualización en la línea de la que realiza Naciones Unidas, que define la violencia contra las mujeres como todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. La ley integral parte también de esta conceptualización amplia, pero luego limita la protección que arbitra a aquella violencia que se produce en el ámbito de la pareja o expareja.